La igualada Me gusta el Nuktan así, ¿eh? No me gusta morir de esa manera Pero bueno, me gusta el Nuktan El hacha de esta es difícil, y más por una patina igualada ¡Ole! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta esta OZ Y otro arma que me gusta Esa es la FR-555, una cosa así Me encanta también Y esa me gusta por el Far Cry Por el 3 y el 4 Son las zonas que le jugué Para la Xbox O Xbox O como le diga Muy bueno el Far Cry también ¿Verdad? Ahora ah, el camión de silasio Bueno, victoria de una igualada Bien, necesito ir subiendo las igualadas Bien, necesito ir subiendo. Bien, necesito ir subiendo. Creo que está grabando Y vamos a tirar esta Nunca me va a tocar Nada violeta Lo rojo esto Todo repetido un montón de veces Violeta Nada De nuevo 10 Y encima te da 10 de moneda Que nefasto Ahí está Este, bueno Querida os Rambeautix